Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Tú y yo vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Oye, Choli, vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla Túlile es totalmente verídico, Túlile está vivo, no está muerto, como se estuvo rumorando en el día de hoy, no sé dónde. Túlile está en Nueva York. Hay una gente que revise más páginas de internet que yo en la bolita del mundo y ni en una vi que Túlile estaba muerto. Nada más leía, Túlile aclara que está vivo. Lo que pasa es que Túlile no está picando, ni en Estados Unidos, ni en República Dominicana, y quiere sonar con esta noticia de que lo mataron. No, José Ángel, de igual manera, déjame decirte algo, de igual manera, si Túlile se muere o estuvo muerto o no sé qué, señores, los medios están para eso, aunque él no esté picando ahora y actualmente, lamentablemente, sea un infame, pobrecito, pero igual, no, 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 escúchame, igual la noticia van a decir el hecho. Es verdad, dice precisamente que había muerto, era la noticia que según él... Es que él mató tu carrera. Exacto, estaba robando que fue un accidente en la autopista de las Américas. Ustedes vieron la película Sexto Sentido con Bruce Willis en alguna ocasión, que era un niñito que decía... ¡Ay, se da el tío! Bruce Willis nunca supo durante toda la película que él estaba muerto. Te pasa exactamente lo mismo, Túlile. Tú moriste, hermano, tú estás en el cielo, en el infierno o en el limbo, yo no sé dónde, de los tres lugares, yo no sé exactamente dónde está. Pero estás muerto. Lo último que se supo de ti es que hubo una foto sospechosa, con mala fe, que te tenía buena fe, al parecer, y tú también le tenías buena fe a él. Pero, hermano, haga algo, o si no, usted va a terminar como la carrera de la peli, nuestro amigo, ¿verdad que sí, Karen? Sí, muy destruido. Déjame decirte que tú le estás dando asco en Estados Unidos, y se le vio, creo que en el día de hoy, en una tienda de esos que es 95 centavos, todo como 95 centavos... ¡Night Night! ¡Sí! ¡Como! ¡No, pero la verdad! ¡No, crítica! ¡Ay, esos Night Night son muy buenos, mi amor! ¡Eso son muy buenos, esos Night Night! ¡Y un tique rosado! Andaba con una muchachona, evidentemente tú, Túlile dando asco en una bautín, como acá, agachete bautín. A 99 centavos, señores, esa tienda, y muy buena aquí, déjenlo vivir. Túlile, nosotros hemos dado mucho asco también, José Ángel también, ¿verdad? José Ángel, mi amor, para allá, déjate de eso, José Ángel. ¿Quieres que he comprado hoy, Francisco? ¡Ay! Y no es nada, pero Túlile, el gran Túlile, ¡guau, guau, guau! Que van varias demandas que tiene con sus músicos. ¡Oye! Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Voy con you, cámelo como quiero que te ponga.